Llegó otra vez el Búgalo con la Kuki Banda pa' que goces tú Y llegó otra vez el Búgalo con la Kuki Banda pa' que goces tú Y llegó otra vez el Búgalo con la Kuki Banda pa' que goces tú Y llegó otra vez el búgalo con la tuki mana para que gozes tú Y llegó otra vez el búgalo con la tuki mana para que gozes tú Y llegó otra vez el búgalo con la tuki mana para que gozes tú Y llegó otra vez el búgalo con la tuki mana para que gozes tú Y llegó otra vez el búgalo con la tuki mana para que gozes tú Y llegó otra vez el búgalo con la tuki mana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!